Vamos ahora con Silvia Pinal que se encuentra hospitalizado en la Ciudad de México por una neumonía. Su hija Alejandra Guzmán ha estado cuidándola y por supuesto a la edad de doña Silvia, pues esto es algo bastante preocupante que hay que observar con mucho cuidado porque es una condición delicada. Vamos con Magalia Ayala que está en el centro médico con todo sobre el estado de salud de esta legendaria estrella. Adelante. Así es Mari, se hablaba de una gravedad, pero es el representante del equipo médico de Silvia Pinal quien nos explicó que la actriz ingresó por un cuadro de infección en las vías respiratorias que ella requirió quedarse hospitalizada precisamente en este lugar que está a mis espaldas porque era necesario que se le suministrara antibiótico así como terapia. Y bueno, es la misma Alejandra Guzmán quien nos cuenta cómo se encuentra de salud ella y su mamá. Le están dando medicinas muy fuertes, le pusieron un catetercito aquí en la subclavia, pero está respondiendo, está muy contenta hoy, está mejor que nunca. Entonces, pues yo les voy contando cómo estamos, pero estamos bien, no se preocupen. Ella tiene mucha vida por delante, pero es muy fuerte, su corazón está muy fuerte también, es más sana que todos nosotros. Mi mamá ya tiene 88 años. Es normal que tenga aspectos en su memoria y cosas que son normales por la edad, pero estoy muy agradecida con Dios porque aquí está con nosotros. Pero yo estoy muy pendiente de ella y a mí me operaron el lunes, me quitaron otra vez polímeros de la cadera, fui a hacer el show a Tapachula. De gracias a Dios ya estoy bien, ya nada más traigo mis drenajes por acá, se los voy a enseñar. Ay, barbaridad, Ale. Un drenaje por acá, otro drenaje por acá. Sigue el dolor, Ale. Oye, pero te sientes bien, Ale, o sea, en esa parte. ¿Por qué fue esta situación en tu caso? Por la misma cosa de las pompas, que la gente sigue matando, infectando y aprovechándose de la gente que creen ellos y pensamos que son doctores. Yo llevo ocho años sufriendo de esto y no hay fin. ¿En qué consiste esto que te hicieron para los polímeros? Sabemos que ya lleva ocho años. ¿En qué consiste esto que te hicieron para los polímeros? Pero bueno, gracias. Alejandra Guzmán nos decía que solamente ella y su hermano Luis Enrique ha estado al pendiente de la salud de su mamá, que lo demás no le importa, que por supuesto que valora a la gente que se ha acercado para saber cómo se encuentra la querida Silvia Pinal y que su hija Frida Sofía, si bien no ha podido venir a México, ha estado vía telefónica en constante comunicación para saber cómo se encuentra su abuelita. Así es, Magali, sabemos que por lo menos dicen que ella se encuentra en muy buen estado de ánimo, dicen que se está recuperando satisfactoriamente y eso es lo importante, que haya un progreso hacia una total recuperación. ...que Angélica Rivera publicó en sus redes sociales, donde confirma que tomó la decisión de divorciarse, después de haber entregado su amor para cumplir como esposa, compañera y madre.